Música Yo quiero que toda la gente en la casa Acompañe con la palma arriba ¡Eh! 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 ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Quién regalándote flores dirá la primavera llegó Yo contigo hicimos un mundo donde brillabas tú Y creo fuiste feliz pero sé que quedé en ti Y creo fuiste feliz pero sé que quedé en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más ¡Suéltate Mario! ¡Eh! 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 ¡Eh Levará el desayuno a la cama Quien te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Que regalándote flores Dirá la primavera llegó Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Pero sé que quedé en ti Y creo fuiste feliz Pero sé que quedé en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá por él me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá con él me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Yeah, yeah, yeah Uno, yellow Oscar, pa' que lo sienta ¡Pero ven allá! Pa' que lo coste Oíste Yo jamás pensé Que esto me iba a doler Sin las cosas del amor Nadie tiene la razón Yo me ilusioné Y me enamoré Como un loco apasionado Entre tus brazos me enredé Y estoy aquí Sufriendo por ti Lleno de lágrimas Son gotas que hablan de ti Pero tú Hoy no es así Me ahogo desde que te fuiste de aquí Son gotas de amor Llenas de dolor Son gotas que queman en el corazón Son gotas de amor Llenas de traición Hoy llueve por dentro en mi corazón Son gotas de amor Llenas de traición Llenas de traición Llenas de traición Son gotas de amor Llenas de traición En el corazón Yo jamás pensé Que esto me iba a doler Que esto me iba a doler Si las cosas del amor Nadie tiene la razón Yo me ilusioné Y me enamoré Como un loco apasionado Entre tus brazos me enredé Y estoy aquí Girando por ti Lleno de lágrimas Que hablan de ti Pero tú Cuando oras así Me ahogo desde que te fuiste de aquí Son gotas de amor Llenas de dolor Son gotas que queman en mi corazón Son gotas de amor Llenas de traición Hoy llueve por dentro En mi corazón Son gotas de amor Bien lo sabe Dios Son gotas de amor En mi corazón En mi corazón En mi corazón Muchas gracias Muchas gracias a toda la gente Que se conectó Darles gracias a Dios Porque estamos hoy día Celebrando este fin de año En Victoria Gracias a la gente De Mercury Music Chile De verdad por dar esta oportunidad Gracias a toda la gente Que se conectó A escuchar estas cumbias Y quiero darles en especial Las gracias El día de hoy A David David Alexis Díaz Johnny Case Oscar Godoy Miguel Mazacote Cortés Y que les habla por acá Humildemente Mario Yáñez Darles las gracias A todo este equipo maravilloso A todos los que están detrás de cámara Deseamos con todo corazón Que tengan un feliz Un feliz 2022 Que Dios les bendiga A cada uno En sus casas Y seguimos nosotros Haciendo música Junto a Mercury Music Chile Así que gracias Que tengan un feliz 2022 Que Dios les bendiga Mi gente ¡Eso es!